No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, con Dios el que te enseño, lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres toda mujer, baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel y croca que te regalicen No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen, que en la piel te he chocando Baby para qué te dices, y tú solo dices que quieres más, que maten la curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!